El director de la Escuela Nacional de Administración Pública, Daniel Ramos, detalló que en México existe un abandono respecto al derecho presupuestario y el derecho del gasto público, ya que no se contempla la enseñanza de los mismos en el país. Los estados y la propia federación cuentan con legislaciones viejas, por lo tanto, el presupuesto no está regido al 100% bajo ciertos principios jurídicos, como el de la especialidad presupuestaria cualitativa, cuantitativa y temporal para que se torne en ley. En este caso, hablamos del presupuesto de egresos. En México, la Constitución permite la libertad de tener partidas secretas, aquellas en donde no se especifica cuánto dinero y para qué se destinan los recursos. De igual forma, en el país no existe la unidad presupuestaria y no debe de ser así, puntualizó. Si la Cámara de Diputados tiene facultades exclusivas, por supuesto que está claro que puede crear leyes en ejercicio de facultades exclusivas la Cámara de Diputados. Bueno, entonces así está la cosa, ¿no? Los ingresos sí están contenidos en una ley, pero los gastos no se reconoce que el decreto tenga valor jurídico, que es un simple acto administrativo donde el presidente le informa al poder legislativo lo que se va a gastar y no va más la cosa. Ahora resulta que las legislaciones de los estados están más avanzadas que la legislación federal y también lo dicen otras constituciones, que dicen claramente el gobernador del estado presentará a la legislatura el proyecto de ley de presupuesto del estado que contiene los ingresos y los egresos. Según los tratados internacionales y las legislaciones de otros países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, las leyes de presupuesto contienen a los ingresos y egresos como obligatorias. Y en México no pasa eso en el caso de los egresos, lo que permite el despilfarro, el desvío de recursos y el beneficio personal para funcionarios públicos. Por lo anterior, es notorio la falta de regulación jurídica para controlar los egresos, aquellas cantidades específicas a comprobar en el país. El Senado y solo el Senado. Y la Corte ha dicho que cuando el Senado aprueba solo el Senado los tratados, estos son ley suprema en toda la Unión. Entonces cabe preguntar ¿y por qué no aplica el mismo criterio la Corte en tratándose del presupuesto público federal? Si la Cámara de Diputados tiene facultades exclusivas, por supuesto que está claro que puede crear leyes en ejercicio de facultades exclusivas. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.